¿Sabías tú que sólo el 1% de los deportistas del mundo es posible si es que necesitan tomar este tipo de bebidas con azúcar? Si tú eres una persona normal o no eres profesional, no necesitas este tipo de bebidas para practicar deportes. Por lo tanto, vamos a colocar estas bebidas del lado izquierdo, es decir, con los carbohidratos que no son tan saludables. Si tú practicas deporte, o peor aún, si no lo practicas, pero tomas estas bebidas, sólo estás aumentando el azúcar en la sangre a la avena fuerte. Y eso impide que tú realices la lipólisis, que lo que buscamos, lipólisis, es usar los rollitos, transformarlos en glucosa para vivir y perder de peso. Por el contrario, si eres una persona que se mueve normalmente, camina, no necesitas eso, solamente los carbohidratos inteligentes son y serán siempre tus mejores amigos. No te olvides, un puñado del tamaño de tu mano al almuerzo y a la comida. Nos vemos mañana.